Ya está listo el troquel, coloca la boleta Sí, 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 porque está muy bien el coralidad Sí, de la 1 ¿Por qué no te pongo? ¿No te pongo? ¿Ah, de odio? Sí, sí, sí Sí Yo lo bien es también con Adriana Gracias. 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 ¿Cuándo fui? No, él te lo tiene que poner bien. ¿Cuándo yo fui? ¿Tiene dos soportes? No, no pruebe nada de eso. ¿Qué más? Bueno, el... ¿Tiene los números? Tiene dos números. El uno es para corte y boleta. O sea, te dice... No me acuerdo cómo es que lo dice. Votar por categoría. Votar por categoría. Y después tenés el dos, que es lista completa. Vas a votar por todo el partido directamente. Y después tenés el asterisco, que es como un teléfono. Es como un teléfono. Para apurarlo ponía un dedo. Acá está numeral, el último de la derecha, y el primero de la... Acá en la izquierda, el asterisco. El cinco está, bueno, digamos, en la segunda fila, al medio. Presiona muy fuerte porque tiene su maña en la máquina. Todas son así. Es el primero de la derecha. Pero es mejor así, porque si uno toca despacito, te imaginarás... Es que claro, uno aprieta mucho. Si aprieta dos veces. No, una sola vez. Dale tiempo a la máquina. Sí, es verdad. Es de paciencia. Si quieren borrar o volver, ¿es el asterisco? El asterisco siempre vuelve para atrás. El asterisco vuelve para atrás del proceso. No. 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 Gracias.